Quisiera contarte, por eso te escribo, que mi corazón anda malherido La tristeza y yo ya somos amigos, la melancolía desde que te has ido Desde que no estás, se vino a vivir conmigo Y rezo porque a tu puerta nos llame el olvido Y llega la noche y el sueño se ha ido Y vuelve el silencio, me visita el frío Y grito a socorro y socorro te pido Porque necesito que siempre me vuelvas conmigo Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás te siento completamente incompleto Tal vez sea tarde, no tenga sentido pedir ya perdón Pero te lo pido, sin ti no hallo el norte, no encuentro caminos No hay pan en la mesa, hay fruta y no hay vino Sin ti todo es nada, sin ti me siento perdido Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás me siento Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque si tú no estás me siento completamente incompleto Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque si tú no estás el mundo es un desierto Gracias.